Lo mío va a tenerlo todo porque te quería Vete llegando Vete vacío y un lujo Vete a ti Y pues es lo difícil de sobre decir tantas cosas Oprende esa que eres de espina o no sé qué cosas Jamás le dije una mentira diferente de un chapaguer Y a tu necesito estar de forma parte del paisaje Vete a ti Y pues es lo difícil de sobre decir Y pues es lo difícil de sobre decirte Y pues es lo difícil de sobre decirte Y pues es lo difícil de sobre decirte Gracias.